¡Hola a todas! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Nuria y en el vídeo de hoy voy a enseñaros el Bullet Journal del mes de noviembre. En octubre finalmente no me dio tiempo de subir vídeo, así que os enseño lo que he hecho hasta ahora en mi Bullet y la planificación para noviembre. Nada, eso, y vamos a verlo. Pues aquí tengo el Bullet Journal, aquí tengo los materiales que suelo utilizar en cuanto a rotuladores y demás, hay alguno que no veis. Estos son los que llevo siempre en el estuche que ya me los he dejado aquí y así es como va el Bullet por ahora. Estas son las primeras páginas que ya os las había enseñado. Esto es octubre, noviembre, citas que ya van saliendo, los ahorros que no avanzan, mi lista eterna, que creo que hay algunas cosas que ya podría ir ordenando. No, de momento no, sigue todo ahí eternamente. Ideas de vídeos que poco a poco ya voy cumpliendo, voy haciendo, esto ya lo visteis. Todo esto es lo que me preparé antes de empezar, el mes de septiembre, que lo preparamos aquí también juntos y que he ido rellenando con las primeras cosas del Colegio de Pau, toda la semana. Aquí un poquito más de lettering y tal en días especiales. Para este mes escogí el color lila para ir rellenando cada uno de los días. Y como veis hay algunos más decorados, otros que menos. Aquí hay proyectos scraperos que quería ir terminando como el diario de verano, el diario de navidad y demás. Seguimos con los días de cada día y ya llegamos a octubre. Aquí empecé el mes de octubre con el papelito este. Y bueno, las cosas a recordar, objetivos y cosas que quería hacer y que no quería que se me olvidasen. Y para este mes he escogido el color menta este de Koi para cada uno de los días. Sigo decorando con las pegatinas de libreto que os enseñé. Un domingo de estar en casa, ideas para mini álbums, que luego nunca son como empiezo pensando. Aquí trabajo, cosas, proyectos de scrap que tengo pendientes y que poco a poco voy haciendo. Y aquí es que me hice un con Mari en casa. Tenía que... Tengo muchas cosas, acumulamos mucho. Somos tres en casa y al final esto era un desastre. Así que me hice un listado de las cosas que urgía más repasar, vaciar y demás. Me he hecho el armario, el baño, me queda la cocina y el comedor. Aquí incluso me hice unos dibujos del antes y el después de mi armario. Una vez lo organicé todo. Cosas que quería comprar, cajas y demás para guardar y almacenar. Estos son los lavabos también. Ahí también les hice un buen repasillo. Y aquí ya son los días de cada día. Ideas para un snail mail que luego grabaré. Y aquí ya estamos en esta semana que es en la que voy a empezar a preparar el mes de octubre. Me he dejado aquí libre esto para acabar el mes. Aquí he puesto ya una foto de hace un año. Así estábamos. Yo estaba como más hinchada y me acababa de recortar la melena. Y el peque tenía solo un mes y medio. Y nos fuimos de boda. Y José estaba guapísimo como siempre. Y aquí ya vamos a empezar con el mes de noviembre. Para este mes de noviembre lo que voy a utilizar son estos materiales. Como siempre los que he dejado aquí de The Willet Journal que ya visteis. Este libretito de pegatinas que también ya pudisteis ver que compré en Scrapshoe que creo que está agotado. Si no lo encontráis allí podéis mirar en la página web de Kimidori que igual tienen si no este alguno parecido. Son de American Crafts. Y aparte voy a seguir con el mismo stack de Daikadu Bezabiu que ya había utilizado que es este aquí. Este tampoco sé si seguirán teniéndolo en Kimidori pero si no es este hay otros muchos muy bonitos con estampados parecidos del estilo con este tipo de colores que son increíbles y que debéis ver. Aquí, bueno, aparte de con este he estado trabajando estos días también con este más otoñal que también es súper precioso. Y bueno, es que son... hay que tener stack de estos siempre porque para cualquier proyecto te salvan realmente de un apuro. Y los papeles que he escogido, bueno, me he sacado unos cuantos por aquí porque quiero hacer algunas cositas. Esto es el resto del que ya habéis visto que he utilizado en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Y me he recortado estos trocitos de aquí. Esto es el mismo papel por delante y por detrás. Y este igual. Es el mismo papel por delante y por detrás. Y me los he cortado para las portadas. Pero creo que voy a escoger este y estos los voy a dejar por ahora reservados junto a este. Y con este otro estaba pensando si hacerme un bolsillo para la parte posterior. Pero no lo tengo claro porque por aquí me gusta pero este es un poco fuerte y no sé si me acaba de convencer. Y lo mismo me pasa con este que no sé. Entonces de momento lo voy a dejar. Voy a decorar el mes y veremos luego qué hacemos con esos papeles que me he dejado por aquí. Entonces aquí creo que pondré el papel del mes de noviembre y que no hice en octubre voy a poner aquí una de las tarjetitas estas que también recorte de un papel de ese mismo stack. Tengo por aquí varias y vamos a buscar una que combine con esos papelitos que hemos escogido. Creo que voy a poner esta porque al ser el bosque y una gran aventura nos espera. Creo que puede ser guay y creo que vamos a empezar pues por aquí. Pegando esto y escribiendo aquí nuestra palabrita de noviembre. ¡Suscríbete! ¡Gol worship! ¡Gol worship! ¡Nosotros! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 también me falta para acabar esta semana porque estoy grabando en martes y tengo todavía la semana por delante para acabar de rellenar esta página que tengo por aquí y nada estoy grabando como veis bullet journal los demás también lo grabado y tengo fotos por hacer y no miréis más porque esto ya ha llegado a su final y al final el bolsillo ese que me estaba pensando si hacerlo si no de momento no lo voy a hacer si lo hago pues ya os lo enseñaré en otro vídeo que si no este va a ser eterno y hasta aquí el día de hoy espero que os haya gustado ya habéis visto la planificación del mes de noviembre lo que he rellenado en octubre y lo que he rellenado en septiembre que no lo habíais visto como veis aparte de planificación diaria pues hay otras listas como la de gastos y demás que la echara en falta y la he vuelto a poner en el bullet y nada que lo bueno del bullet journal es eso que podemos adaptarlo a las necesidades según el momento y si una lista la necesitas en un momento dado la añades y si te sobra pues la quitas y ya está y aparte de eso y aparte de eso pues que sirve de libreta de notas para hacer croquis para dibujos para inspiración para un poco de scrap para lo que nos venga en gana y dicho esto pues pues nada que nos veremos en el mes que viene con la plan y de diciembre espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle al like pulgares arriba suscribíos al canal si no queréis perderos nada nada de lo que va a ir viniendo y nos vemos en el próximo vídeo sed muy felices y un besito un besito Gracias por ver el video.